Ahora, viajaremos en el tiempo a la época en donde los dinosaurios y Chabelo reinaban en la Tierra. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Aquella época mesozoica, donde los pterodácticos volaban libremente por los aires! Y un joven dinosaurito comenzaba su carrera política. ¡Porfirito Muñoz Nedo! ¡Mira nada más! ¡Qué elegante, qué joven! Sí se ve joven, ¿no? Sí, claro. Y es increíble porque en ese momento ya había sido director de la Biblioteca de Alejandría durante 150 años. Y de ahí viajó a México para incursionar en la política del gobierno de Moctezuma primero. ¡Ahí está! ¡Mira! ¡A ver, bailen en tus senos! Después se hizo satanista y se asiguió al PRI, donde sirve a Luzbel y a otros seres de maldad como Luis Echeverría. ¡Ay, qué miedo! ¡José López Portillo! ¡Y Miguel de la Madrid! ¡Y en el año 2000 hizo lo que cualquier cabecita de algodón de la política hace! ¿Qué, qué, qué? ¡Soñar con sentarse en la grande! ¿Dónde he oído eso? Creo que hace rato en el Camerino de Punto, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la historia, Porfirio Muñoz Ledo contendió por la presidencia con el PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Una fregadera que se inventó el PRI para que disque hubiera democracia en México, ¿no? Y luego de una larga carrera política, competir por la presidencia de México, tener 700 mil años, pues todos ya pensábamos que quería su retiro. Pero no, pero no, porque es el actual presidente de la Cámara de Diputados. Sí, sí lo es. Y si se preguntan cómo fue que este viejito cascado llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados... Ajá. Ah, eh... ¿Cómo fue, Verónica? Es porque hace dos años fue purificado por el Santo Padre. No, 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 se fue a Morena. Y aunque pues no ganó, pues por votación le dieron la pluri y lo hicieron presidente de la Cámara. ¡Ah! Y además, este ultragenario y sus cómplices, o sea, la bancada de Morena, decidieron cambiar la ley para que Porfirio, muy a lo porfirista, se reelija como presidente de la Cámara. O sea, sufragio efectivo sin reelección. No, pero espérate porque la que saltó fue la diputada Dora, la exploradora de China Poblana. O sea, Xochitl Galvez. Anda a ver. Y le dijo que se parecía a su tocayo Porfirio Díaz. Y él respondió esto. ¡Sí! ¿Dónde pasas la Cámara de Porfirio Díaz? No, claro que no. Yo nada más voy a gobernar 25 años. ¡No! ¡Eva, es caro! Sí, 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 sí. Yo sí creo que va a durar como 28. ¿Como 28 años? No, o sea, minutos. Segundos. Cabina, ¿está bien Porfirio? ¡Bien! Sí, sí, está todo. Está bien. Está bien, todo. Es que Porfirio siempre ha sido noble, trabajador y honesto, no como los del PRI. Oye, vete, 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 es que él viene del PRI. ¡Ah! Ah, no, yo decía los otros del PRI. ¡Ah, sí, los otros! Y no es que se quiera reelegir, ¿no? La verdad es que, pues, si lo paran de la silla, se va a deshacer como el bellocino de oro. Y lo hacen como un tributo a su carrera, ¿no? O sea... Así como le hicieron un tributo a Fidel. ¿A Fidel Herrera? No, no, ¿a Hugo? Hugo Sánchez. No, como a Franco. ¡Ah, este de Vita! ¿Qué Franco de Vita? No, como a Somoza. A Anastasia Somoza. Pero bueno, este es el nuevo modelo político llamado la gerontocracia. Porfirio es como un fanático que le va a la América, ¿no? Ha estado en todos los partidos. Oye, pero la verdad es que sí se ve joven para su edad. Sí, sí, es que se ha metido varias respiradas. ¿Y usted? También, también, sí. ¿Por qué no? Y como a muchos diputados no les gustó esto, bueno, no a muchos, o sea, a los que no son de Morena y sus comparsas, le gritaron, ¡Espurio! ¡Espurio! Esto por Espurio Pitio. Espurio Pitio fue un filósofo griego de hace huevoscientos años. Ajá. No, 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 no fue por eso. Es por Felipe Calderón. Así le gritaron cuando supuestamente le robó la presidencia a Andrés Manuel. ¿Y quién creen que salió a defender a Porfirio? ¿Quién? Ni más ni menos que Gerardo Fernández Noroña. Vean esto. El único espurio que ha pisado este, este salón de sesiones se llama Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Noroña. ¡Wow! Es que Noroña es un defensor de las culturas prehispánicas. Sí. Y pues no hay nada más prehispánico que Muñoz Ledo, ¿no? Sí. Es verdad, es verdad. Al sentirse aludido, Felipe Calderón contestó y ya, luego se durmió. Se durmió así de ladito para evitar la congestión, ¿no? Yo nomás les voy a decir una cosa. Hermoso huipil llevabas Noroña cuando la virgen te creías. Ay de mí Noroña, Noroña. Bueno, ya. Calderón sí ve a Noroña como presidente. Sí, Calderón ve todo como presidente. ¿Pero tú visualizas a Fernández Noroña en la silla? Claro, como una recepcionista de Palacio Nacional. Ah, ahí sí. Y luego Noroña se levantó y dijo, ¡saludos HDSPTM! O sea, ¿qué es eso? O sea, hijos del Santísimo Padre Todo Misericordioso. ¡Vamos! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.